Alrededor de 12.000 personas se dieron cita en las inmediaciones de la Puerta de Purchena para participar en la multitudinaria manifestación que tomó las calles del centro de la ciudad, una auténtica marea morada que recorrió el Paseo de Almería hasta llegar al anfiteatro de la Rambla. La cita reunió a numerosas plataformas, asociaciones, colectivos, ciudadanos y sindicatos. También hubo participación de representantes políticos del PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos, aunque su presencia se diluyó frente a las organizaciones sociales. La convocatoria era heterogénea en siglas, aunque con un mensaje unitario. Lidia Rodríguez leyó el manifiesto de la Plataforma de Acción Feminista de Almería en el anfiteatro de la Rambla. Respeta mi existencia o espera mi resistencia. Fue una de las frases que se podían leer en los carteles de las participantes que se mostraron reivindicativas y con mucha fuerza durante la manifestación.